¿Qué es lo que ya estás con nosotros? Está aquí tratando de invitar a mi antecesor y quiero invitarte a que te quedes en este programa que se llama Desde el Zoológico porque hoy vamos a darnos un chapuzón por Sudamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conocer muchas cosas acuáticas de Sudamérica pero también vamos a ver que por ahí, por el herpetario suceden también muchas cosas vamos a ayudar a ver qué podemos hacer de limpieza y todo esto en el herpetario del Zoológico Guadalajá. Bienvenido esto es Desde el Zoológico y aquí me voy a quedar platicando con mis compañeros mientras empezamos en este momento. ¿Vas a cambiar la cama? Hay que cambiar en la cama es el sustrato que ponemos en los terrarios en este caso es un cartón ¿Le puedo abrir? ¿No me come? Sí, sí. Mira qué padre está enrollada por favor vélo en la cámara lo que está en medio amarillo es la cabeza oye estos fritones bueno, estas serpientes que están en esta área de no exhibición el manejo es mínimo y entonces son como más inquietos o normales. tratamos de moverlos lo menos que se pueda para no estresarlos son animales muy susceptibles al estrés esto les puede ocasionar alguna enfermedad producto de la disminución del sistema nervioso por el mismo estrés entonces lo menos que podemos moverlos. despierta ay, le agarras la cabeza ¿Cuánto pesa este Ricardo? ay mamachita ay, déjame te pongo el botacito está muy liviano pesa como unos 3 kilos apenas ¿Cuánto? unos 3 kilos ¿3 kilos? 3 kilos, sí ¿a poco? sí pues se ve muy fuerte mira, pero de fuerza ¿qué tal? de fuerza sí, bastantita nada más déjanos ver su cara miren qué cara tan bonita tiene los ojos la coloración de la piel en la cabeza es padrísima y torna solita ¿verdad? un poquito sí miren qué bonita es la piel de esta serpiente y estas son pequeñas este sí, está mudando está mudando ay, esto me encantaría miren nada más qué felicidad y esto le sirve a ella ¿verdad? que le quitemos estas escamitas que no puede quitarse porque están muy pegaditas a la cabeza sí, de hecho si no muda mañana pasado tenemos que tenemos que quitarle la muda manualmente y así como lo estamos haciendo ahorita sí, aunque en las partes que están más pegadas es necesario de meterlo a remojar un poquito en agua tibia ay, no, no, no como si fuera calcetín sucio exacto ¿verdad? o sea, un poquito de remojo bueno, ya a mí quítame de aquí porque el día que vayas a hacer eso me traes porque yo soy fanática de estar quitando mira ay, yo le quité una escama ¿no, verdad? no, no, no no, no, no bueno, ya porque si no aquí me puedo quedar todo el rato del programa listo entonces ahí y le cierran ¿verdad? fíjese cómo se enrolla un momentito y ahora sacar todo este cochinero sí o sea que esa es la cama igual tu mamá te dice tiende la cama así le dijeron a Ricardo hoy tiende la cama del pitón exacto mira nada más ¿qué es eso? ¿eso qué es? todo eso es la muda hay un poco de orina en esta parte la mayor parte es excreta pero lleva mucho pelo esto desechó todo lo que es el pelo del conejo estas partes blancas es orina aquí la podemos ver más su orina es muy cuando lo acaba de expulsar es muy pastosa pierde fácilmente el agua tiene muy poca agua es un mecanismo que tienen los reptiles es una forma de adaptarse para no perder tanta agua un proceso que le sirvió para transformarse de anfibios a reptiles el hecho de no desperdiciar el agua de conservarla incluso en la orina no la desperdicia no es líquida es completa parece un gis exacto y entonces esto es yo con permiso voy a agarrar esta cosa que no sé qué es pero esta miren véanlo es completa y está o sea que si puedes rayar con este ¿verdad? sí puedes hacer un crayón o un gis de la orina de la serpiente y esto esta es la muda esta es la muda vimos que está en su etapa de muda normalmente la muda debe de salir completa pero en este caso bueno no fue así tiene un pequeño problema ahorita con la muda y esto es lo que ya se desprendió miren las escamas del abdomen que son más más grandes que estas son las que hacen que camine ¿verdad? exactamente y las de la parte de arriba que son completamente como pues como rombitos y este también es popó ese es popó también que ya está bien sé que sí la diferencia esto es pelo y aquí ya es lo que el músculo digerido a ver si no salta algo haz cámara porque no sé qué va a pasar aquí ay sí completamente pelo miren del conejo claro que ya no sabemos de qué color era el conejo pero no vaya a sacar pero miren es pelo oye y puede aventar huesitos y cosas así o el huesito se lo absorbe sí puede darse el caso de que salga todavía algún extracto de algún hueso pero generalmente los ácidos grasos los ácidos del estómago los ácidos gástricos son lo suficientemente fuertes para degradar hasta el cráneo que es la parte más dura cómo crees y esto dice no pues ya esto es como como quitarse los pelos de ti sí incluso cuernos cuando animales grandes que llegan a llegan a tragar algún venado algún antílope aún los cuernos los llegan a degradar ahí también esa es mugrita no puede ser pipí porque dijimos que no echaban pipí pues más bien es de la excreta cuando mudan también generalmente excretan y se meten al agua para facilitar la muda entonces probablemente excretó aquí adentro luego cuando se quiso salir volteó el recipiente se tiró todo pero lo que queda aquí pues puede ser en la misma excreta ¿y puede tomar de esa misma agua Ricardo? sí sí es agua potable se mete toma de ahí no hay problema no pasa nada ¿qué es tu gancho? es lo único que puedo hacer por ti todo lo demás ahí te dejo ay ya la vi lo primero que tenemos que fijarnos es donde está la cabeza está muy tranquila y a ver queremos ver cómo le hace este animal que está manejando Ricardo es un pitón que no es venenoso ay déjame quitar la última excrementa pero sí nos puede dar una buena mordida sí muy buena mordida tiene alrededor de 200 dientes sería una muy buena mordida no gracias no gracias señor pitón miren ahí ya está como que oigan ¿por qué me voy a despertar? fíjense cómo se está desdoblando se le ven las escamas del abdomen y ahorita se va a acomodar para que queden todos hacia abajo pues vamos a ver ahora la incubación la incubación y oigan los el la la